Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a las recompensas del último evento de Dragon Ball Xenoverse 2 que hemos tenido en directo todos juntos aquí en el canal y que por cierto hemos disfrutado muchísimo antes de empezar este vídeo y de enseñaros las recompensas y de enseñaros cualquier cosa que nos ha podido tocar en el evento de Picón que estaba hasta hoy día 16 en Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de comenzar voy a dar las gracias a los miembros del canal nuevos, ya sabéis que podéis haceros miembros del canal y podéis ayudar pues colaborando desde la suscripción en directo más barata hasta la suscripción más elevada y seréis mencionados en el canal entre otras ventajas. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, hoy estamos un día más aquí, estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 y os voy a enseñar las recompensas que nos han dado en el evento de Picón que se ha celebrado, pues bueno, recientemente. Yo la verdad no he llegado a tiempo en Xbox, no he llegado a tiempo en Nintendo Switch y como ya sabéis mi plataforma principal es PlayStation. ¿Qué haremos esta temporada mientras esperamos DLCs? Intentar, pues bueno, vamos a intentar más que nada completar el Xenoverse al 100% tanto en Xbox Series X como en Nintendo Switch como en PlayStation. Ya sabéis que estamos sacando en Nintendo Switch las misiones secundarias a través de episodios que vamos a volver a subir en el canal después de estas noticias y de estas cositas. Gracias, Kaizen, un saludo por aparecer en mi vídeo, compañero. Y ahora vamos a ver lo que nos han regalado, ¿no? Porque el evento traía consigo la ropa de full y es algo que yo quiero enseñaros aquí en el canal, ¿no? Tenemos los regalos del sistema, tenemos que acceder a los regalos del sistema una vez terminado este evento. Estas cápsulas de energía no las puedo conseguir. En un primer lugar nos han regalado, pues bueno, 150, 200 medallas TP, 250, 300 medallas TP, que están bastante bien si no tenemos medallas TP. En segundo lugar, ¿qué nos han regalado? La ropa de full, ¿vale? El diseño 152 y el 105, ahora lo veremos, 105 y 152. Vamos a mirar el diseño de 152 y 105 y luego vamos a ir con la ropa de full, porque... ahí está. Un momentito. Esto no lo hemos sacado de aquí, vamos a sacarlo. Vale, 105 y 152. Vamos a ver el diseño y luego está la ropa de full. Que, oye, no está mal, ¿eh? Os la voy a enseñar. Creo que hay accesorios de full que están bastante bien. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a los diseños. 152 y 105, hemos dicho, ¿no? 152, ya sabéis que estoy intentando conseguirlos todos. 152, que es este de aquí, ya lo teníamos. Y 105, que también, pues bueno, lo teníamos. Se pueden repetir, no hay ningún tipo de problema. Ahora vamos a enseñaros la ropa de full, ¿no? Bueno, estos eventos van muy bien porque podéis conseguir bastantes habilidades, bastantes puntos TP, bastantes cositas. Nos han dado una insignia de Mr. Satán, que no vamos a necesitar aquí, pero que, bueno, nos puede servir. ¿Y cuál es la ropa de full? Pues bueno, os la voy a enseñar ahora. Voy a abrir una ranura nueva en personalizar y predeterminados. Voy a abrir una ranura nueva. Tenemos el equipo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Siendo este el Super Saiyan 4. Vale, perfecto. Pues el traje de Vegeta creo que ha llevado mucho tiempo con nosotros. Creo que es hora de quitarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yéndonos a equipo, yéndonos a rastreador. Creo que tenía algo de Fu, ¿no? Por aquí yo. Porque tengo un montón de cosas. Mira, tenemos el gorro de Picón también, célula. Podríamos hacer a Picón, ¿eh? También. Podríamos hacer a Picón si quisiésemos. Bien, vamos nosotros a hacer a Fu, ¿vale? Y a guardarlo. ¿Cómo toca? Mirad la espada de Trunks del futuro, ¿eh? Qué grande es. Resistencia. Creo que tenía algo de Fu aquí, ¿eh? Mister Satán. Mira, el gorro de Papá Noel. El ultra instinto, lo de Broly, Kakunsa, Romsai, Peluca de Sumo, que no lo tenía. Aquí tenemos el pelo de Fu, ¿vale? Que es el que nos vamos a quedar. Y aquí lo que vamos a hacer es irnos a donde sale Fu. ¿Esto dónde es? ¿La ropa de Fu? Pues ahora mismo no recuerdo. Tiene que estar... Tiene que estar muy cerca, ¿eh? Tiene que estar muy cerca. Ahí está, ropa de Fu. Perfecto. Metacooler, Magetta... Tiene que estar por abajo de todo. Vamos a poner todo lo de Fu. ¿Vale, gente? Quiero que veáis todo lo de Fu. Y lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar porque... Merece bastante la pena. Merece bastante la pena. Me veo un poquito gordito. Vale, pues esta sería la ropa de Fu. Nuestro compañero... En un principio... Va... Va un poco de Fu, ¿eh? Vale, 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 bien que empiece el experimento. No sé dónde está, ¿eh? Vale, bien que empiece el experimento. Ya lo tenemos. Ya tenemos a Fu. Nos vamos a ir a predeterminados. Nos vamos a ir a crear. Nos vamos a ir al 1. Lo vamos a sobreescribir. Y ya tenemos lo de Fu. ¿Vale? Vamos a ver si en habilidades lo tengo todo correcto. Ataque definitivo. Oleada Buster. Destello de Trueno. Rojo huido gigantesco. Cañón de hace especial. Ráfaga aquí gigante. La vamos a quitar. Super explosión ki. Podríamos... Bueno, super explosión ki no. Vamos a poner... Yo qué sé. Fisión destructora. Vale. Y ataque especial. Yo siempre me pongo, ya lo sabéis, meditación. Aunque podríamos poner... Perfectamente. Mira, bomba blaster. Y cañón blaster. Vamos a poner bomba blaster. Cañón blaster. Y ahora vamos a probar... Pues bueno, a este Fu, ¿no? Vamos a irnos a predeterminados. A crear. Vale. Predeterminado 1. Vamos a darle a que sí. Y vamos a probar este Fu. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que vosotros lo veáis. Quiero que vosotros veáis cómo funciona este fantástico Fu. O los regalos que nos han regalado en este evento. Por eso es importante que hagáis los eventos, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2. Es muy importante que los realicéis. Los eventos en Xenoverse 2. Porque nos pueden dar cositas que realmente son increíbles. Y realmente podemos llegar a necesitar en algún momento. A mí, esta ropa de Fu me ha gustado. Podemos enfrentarnos, si queréis, al mismo Fu. Está un poco más delgadito. ¿Vale? No lo voy a negar. Está un poco más delgadito este Fu. Pero eso no quiere decir que no vayamos a pegarle una paliza. Podríamos crearnos a Fu. ¿Vale? Podríamos hacerlo. Pero, de momento... De momento no lo vamos a hacer. De momento lo que vamos a hacer es que... Bueno, 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 bueno. Este Fu... Este Fu... Este Fu está... Chechadito, ¿eh? Con esquivar las cositas. Vamos a ir con meditación. Mira, Fu Super Saiyan God. No, Fu Super Saiyan Blue. Perfecto. Cañón Blaster. Podríamos tirar Fisión Destructora, ¿eh? Para este Fu. Incluso... Lo reventaríamos. Si le damos... Estoy pegando al aire. Increíble. ¿Habéis visto este Fu como es? No, a mí me ha parecido realmente curioso. Realmente curioso. A mí, gente... Me ha gustado. No sé vosotros, pero a mí me ha gustado. Espero que me digáis en los comentarios qué os parece este pedazo de... De regalo que nos han dado gracias a este evento. Y chicos, ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ningún directo en el canal y podéis colaborar a haceros miembros del canal desde ya. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.